Tenemos el Switch QNAP QSW-M408-4C, que tiene como parte positiva un rendimiento cableado excelente. Un diseño apto para ámbito doméstico y oficina. Cuatro puertos 10G Combo SFP Plus 10GB CT Multi Gigabit. Opciones de configuración como VLAN, LACP, RSTP, QOS, ACL y LLDP. Un precio alrededor de unos 380 euros. La parte negativa de este Switch son las opciones de configuración que pueden quedarse cortas para usuarios avanzados. Si necesitas un Switch gestionable para ámbito doméstico o para pequeña oficina, este modelo dispone de opciones de configuración L2 básicas y muy fáciles de realizar. Lo más destacable es la incorporación de un total de cuatro puertos 10G Combo SFP Plus y 10GB CT con Multi Gigabit. Por tanto, tendrás un rendimiento 10G para transferir archivos entre equipos de manera realmente rápida. También dispone de un total de ocho puertos Gigabit para conectar equipos con esta velocidad. Teniendo en cuenta el precio de 380 euros, este modelo es idóneo para adentrarse en el mundo 10G con opciones de gestión. No te olvides suscribirte y darle a la campanita para que te avisemos sobre nuevos videos que vamos a subir de forma muy frecuente. Te va a ayudar a estar al tanto de todos los secretos respecto a la instalación de paneles solares y de telecomunicaciones. Apóyanos con un me gusta y comenta más abajo cualquier duda o cualquier cosa en que podamos ayudar. Gracias por ver el video.